La historia romántica de la infanta Elena con Jaime de Marí Calaar culminó tras 15 años de matrimonio, hecho que protagonizó un divorcio extremadamente mediático y que la monarquía intentó evitar, sin embargo ya no había nada que hacer. Ya son 10 años desde que la hija de don Juan Carlos guarda soltería pero seguramente nunca se olvidó de su gran íntimo amigo como lo fue Luis Astolfi, considerado por muchos como su verdadero amor. La relación que mantuvo la duquesa de Lugo con el reconocido jinete español estuvo cerca de pasar al siguiente nivel, pero según diversos medios especializados en la realeza, el entonces novio no se sintió preparado para la carga mediática que se le presentaría. Ese romance estaba destinado a funcionar ya que ambos comparten una pasión en común, y es que el sentimiento que tienen a los caballos los ha hecho reunirse en reiteradas ocasiones desde entonces. El matrimonio entre la infanta Elena y Jaime de Marí Calaar culminó hace 10 años. La hermana del rey Felipe se le ha visto galopar varias veces y quién mejor que Astolfi para que esté pendiente de su paso, y seguramente habrán conversado de lo que pudo ser su futuro si las cosas salieran como llegaron a imaginar. Del matrimonio con Jaime de Marí Calaar nacieron Juan Froilán y Victoria Federica, quienes se han ganado la fama de ser unos auténticos rebeldes que ponen en aprieto a la monarquía. La infanta Elena por ahora no se le ha relacionado sentimentalmente con alguna persona, pero guarda gratos recuerdos de su espareja, con quien pudo formar un matrimonio mediático. Eso sí, ella no permanece sola ya que en todo momento se le ha visto acompañada de su mascota a quien no abandona en sus constantes caminatas por las calles de Madrid. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.